Buenos días amigos y amigas Hoy vamos a iniciar nuestro día con el corte de uva Como ven aquí está la gente esperando a que den el banderazo Aquí está la raza Los meros meros chambiadores Vamos a empezar aquí la pizca en la uva negra La llamada Samer Puro cajerío que vamos a hacer Saludos Aquí están los tórtolos Ya le agarraron la onda a la chamba Aquí andan otros El famoso Botas Presente, buenos días señorita Aquí la gente Aquí se encuentra la raza de La raza de guerrero Saludos Pues aquí la gente trabaja haciendo sus cajas Y conforme el número de cajas que hagas se te van pagando Ahora esta temporada la caja va a estar a 20 pesos ¿Por qué no se está aquí? ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una niña normal? Ya no Aquí está la cocina Yo me voy a ir al agua de calcón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!